Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro de mis nuevos videos. Hoy yo les voy a enseñar a dibujar un caballito. Y tenemos un amiguito sorpresa. ¿Adivinen quién? Está bien. Entonces les voy a mostrar a nuestro amiguito sorpresa. Es nuestro amiguito de caballito. Ahora les voy a enseñar a dibujarlo. Primero necesitaremos lápiz, borrador y una hoja de papel. Entonces, empezamos. Tomamos el lápiz y dibujamos un círculo. De esta manera. No tiene que ser perfecto. Así. Y ya. Ahora vamos a dibujar otro círculo, pero más pequeño. Vamos a dibujarlo aquí. Ahora trazamos una línea de este extremo del círculo hasta el otro círculo. Hasta aquí. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo. Trazamos otra línea, pero esta vez de este extremo hasta este extremo. Como ya las hacemos a las niñas, ahora tenemos que dibujar las orejitas. Que va a ser como dibujar los pétalos de una flor. Así. De esta manera. Vamos a dibujar la otra orejita más acá. Aquí. Ya. Ahora, como ya terminamos, vamos a hacer el lomo del caballo. que es de aquí. Vamos a hacer una línea curva. Ya. Ya. Y ahora hacemos esto. Y después hacemos una línea desde aquí. Y ahora vamos a hacer una curva así, de esta manera. Ya. Ahora vamos a hacer el pecho del caballo, que es desde aquí. Hasta aquí. Y ahora trazamos una línea curva desde por aquí. Ya. Ahora tenemos que hacer la primera patita. Hacemos... Una línea de la primera manito. Y ahora hacemos una línea un poco curvada. Así. Y le vamos a hacer una línea pequeñita paralela. Así. Ya. Ahora hacemos un círculo. Aquí. Ya van a ver por qué de este círculo. Y ahora hacemos una línea por aquí. Y otra línea para que sea un poco más flaquito. Y ahora realizamos el casco del caballo. Y ahora realizamos el casco del caballo. Como un rectángulo, pero más pequeñito. Así. Ya. Ahora vamos a hacer la segunda manito. Ahora vamos a hacer la segunda manito del caballo. Y después le hacemos una línea. Y después le hacemos una línea así. De esta manera. Ya. Ahora vamos a trazar otra línea. Pero esta vez una curvada. Y vamos a sacar un poco de los excesos. Y los vamos a borrar. Entonces, seguimos. Y vamos a hacer otro círculo. Pero esta vez un poco, un poquito más grande. Más, más. Aquí. Ya. Ahora vamos a hacer una línea así. Y otra línea curvadita. Así. Ya. Ahora vamos a hacer el otro casco del caballo. Que será hacer una línea curvada. Y después otra línea curvada. Y ya tenemos las dos manitos del caballo. Ahora seguimos a hacer las dos patitas traseras del caballo. Bueno. Entonces, hacemos. Desde aquí. Hasta hacer una línea muy larga y curvada. Así. Y entonces. Vamos. A hacer una línea pequeñita y curvada. Ahí. Y vamos a trazar una línea medio recta. Y ahora vamos a hacer un círculo de nuevo. Pero no tan grande. Más pequeñita. Así. Ya. Ahora. Trazamos una línea. Desde aquí. Hasta acá. Y realizamos otra. Y ya. Ahora vamos a hacer el casco. que es hacer una línea pequeñita y curvada aquí. Y después hacemos una línea curvada. No tanto. Y le vamos a sujetar así. Ahora ya tenemos la primera patita trasera del caballo. Y ahora vamos a hacer la segunda. Empezaremos desde este extremo. Y realizaremos una línea paralela. Ya. Ahora realizaremos una línea de aquí. Y trazaré otra línea desde acá hasta acá. Para formar la patita trasera del caballo. Y para finalizar haremos el casquito. Que es hacer una línea pequeñita así paralela. Después hacer una curva. Y que se detenga hasta acá. De esta manera. Y ya tenemos el siguiente casquito del caballo. Y para que se vea más real. Le podemos cambiar. Así. Y ya. Ahora. Este. Finalizaremos el primer paso. Ahora realizaremos el segundo paso. Que es borrar los excesos de lápiz. Ahí hice el segundo paso. Y ahora falta hacer el tercero. El tercero. Vamos a ponerle los ojitos. La boquita. Los ojitos. Y un poco de detalles más. Ahora. Vamos a hacer primero con los ojitos. ¿Se acuerdan que dije que esta parte es para el ojo? Y ya. Ahora lo van a ver. Este ojito. Vamos a hacerlo. Así. Así. Un poquito. Sí. Tienen que ser pequeños. Pero no tanto. Pero no tanto. Y. 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 Hace. El otro. Que es de esta parte de aquí. Que es igual a. Donde está la oreja. La que hicimos. Le haré un arquito. Aquí. Y. Yo ya terminé los ojitos. Falta la naricita. La naricita. Le haremos. Dos bolitas. Así como los ojitos. Para el caballo. Ya. Ahora. Vamos. Haré la boquita. Que es de. Estoy realizando el cuarto paso. Como ven. Yo ya. Le he dado un poco más de detalle. En el tercer paso. Ahora vamos a ir al cuarto. En el cuarto paso. Vamos a definir. Las sombras. Del cuerpo del caballo. Y. Algunos detalles más. Ahora. Empezamos. Como. Por ejemplo. Las orejas. Vamos a hacerle una rayita. Así. Y vamos a hacerle sombras. Y ya está. Una linda orejita del caballo. Un poco más de sombras. Por aquí. Y aquí solamente le voy a hacer sombras. Ya. Ahora tenemos que hacer las pupilas. De. Los ojos. Yo le voy. A hacer un circulito. Muy pequeño. Y después. Voy. A llenarle así. Y ya está. Yo ya. Yo ya terminé. Un circulito más pequeño. En el circulito. Y. Le he hecho. Con negro. Ya. Ahora sí. Le vamos a hacer. En. El. El siguiente ojo. Le van a hacer otro circulito. Y. Y yo. Ya le hice. El. La pupila. Ya. Ahora. 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 Solamente. Tengo que sombrearle. Sombrearle. Son en las partes que. El caballito. Necesita un poco el sombra. Si quieren. Sombras. No tan. No tan. Así. Entonces pueden ponerles. Más detalles. Y. Y. Yo le voy a poner. Unas sombritas. Por aquí. Porque. Creo que lo necesita. Y. Más sombras. Por acá. Bueno. El cuarto paso. Es ponerle sombras. Y ponerle más detalles. Al caballito. Y. También. Pulirlo. Tienen. Que. Pulirlo. Para que se vean. Mejor. Y. Más real. También. Más bonito. Ya. Como ven. Yo no le voy a. Poner. Muchas cosas. Porque. Solamente. Voy a hacer esto. Ya. Ahora. Como ven. Yo ya terminé. El cuarto paso. Ahora. Solamente. Falta. Hacer. El quinto paso. El quinto paso. Vamos a pintar. Bueno. Necesitan. Todos los colores. Que tengan. Todos los colores. Cafés. Que ustedes tengan. Todos estos. En su casa. Y también. Necesitan. En blanco. Y negro. Como ven. Yo ya. Y de una parte. De la cabecita. Ya lo pinté. Y. Con el color. Con estos dos colores. Yo ya he formado. Un café. Muy lindo. Para. El. La tono de piel. Del caballo. Solamente. Falta. Colorearlo más. A la cabecita. Y. Y. Si. Seguimos así. Queda muy lindo. Y hermoso. Entonces. Le. No le presionan. Mucho. Miren. Como. Pueden ver. Ya está cambiando. Y va tomando figura. Y. Está tomando. Mejor figura. Como el caballito. Que está aquí. Nuestro amiguito. Invitado especial. Yo ya voy por la mitad. Y. Tengo que seguir pintando las manitos y las patitas. Del cuerpo del caballito. Y. Como ya ven. Yo ya he pulido. Y. Le he dado los últimos detalles a mi caballito. Caballito. Y. Y. Entonces. Si les gustó este video. Y. Quieren aprender a dibujar y pintar con Angie. Entonces. Suscribanse a mi canal. Y. Denle a la campanita de notificaciones. Si les gustó este video. Denle un like. Adiós.